El 24 de marzo Presente lo tengo yo Murió el chicle de pan y un jinete de valor Jugando su propia vida, su carrera terminó Sus parientes le decían Esas cosas no se juegan Los toros son peligrosos cuando menos se les espera El sonriendo les decía No tengan miedo, es mi día En el cajón de los sustos Al bufalo preparaban Alegrando el caripeo La tecnoloca tocaba El chicle al cuervo decía Yo aquí me juego la vida Al gritar el chicle puerta La muerte ya lo acechaba Como a los doce reparos Todo en silencio quedaba Se oyó el sollozo de un pueblo El chicle ya nos dejaba Y no cabe duda Que para montar un toro Se necesitan muchos pantalones Estación pan y quedó Con luto y mucho dolor Con lágrimas en los ojos La gente lo acompañó Ya perdieron un jinete Los ruedos de esta región Te fuiste lejos de aquí Has dejado a quien amabas A tus padres y a tu esposa A tu familia adorada Tus compañeros jinetes Que siempre te acompañaba Ya con esta me despido Ya terminé de cantar Su nombre Benito Acuña Amigo a carta cabal Aunque el toro fuera grande Nunca se supo rajar ¡Suscríbete al canal!